Buenos días profesora, buenos días compañeros César Alejandro Vallejo Mendoza nació en Santiago de Chuco el 16 de marzo de 1892, hasta su muerte en Paz, en 1938 Fue un poeta y escritor peruano y es considerado uno de los mayores innovadores de la poesía universal del siglo XX Publicó en Lima sus dos primeros poemas, Los Heranos Negros en 1918 y 1992 En su última etapa de vida no publicó libros de poesía, ni en cambio solo libros de prosa La novela pro-editaria o indigenista en Crónicas de Rusia y todas fueron en 1931 Por ese entonces escribió también su cuento más famoso, Paco Lindo La novela pro-editaria o indignista en cambio de corrupción La novela pro-editaria o indignista en la capital de 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 la capital